Mira, me pego el micrófono, pero espero que se escucho igual. ¿Dónde están los García? ¿Dónde están los García? ¿Están por allá? Ah, están aquí, para los García. Para México, también que tiene tiempo que no le darán un aplauso. También para Jessica, Jessica, la Bontera. Para los gordos paparazzi, también que están aquí. Aquí, 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 el propio comisario. ¡Bellísimas! ¡Bellísimas! ¡Escuadur! ¡Escuadur! ¡Belves! ¡Belves! ¿Tampoco hay gente de Perú? ¡No! ¡México! ¡México! ¡Antonismo! ¡Antonismo! ¡Belves! Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven Bueno, ahora vamos a presentar una chica que apenas fue recién coronada Miss México transformista, mundo latino Una chica que fue producida aquí por mi gran amiga, Jessica Lafonte Una producción, un talento Esta es una chica nueva Que viene de patatas pero apenas ha pisado ¡Ponga la canción, guayas! ¡Ponga la canción! ¡Que ponga la canción! Ahorita te viene la canción de muerte, miren, cuándo siento todas las canciones de la noche Te viene a decir que todo va En 10 segundos Bueno, quiero que la persiga con un buen aplauso Ella es Celina Escobar Miss México transformista, mundo latino Conmigo, un aplauso por favor Amor a Dios Amor a Dios No se puede contigo Amor a Dios Amor a Dios Ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto te viendrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré. Como un ave que retorne a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto, no te viendrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré. Como un ave que retorne a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. ¡avilación! ¡Gar待tos! ¡Sí! por estar aquí con los miembros gracias por estar aquí con los miembros y por ser quien le está representando a mi nombre mucho, 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 mucho estamos encantados, gracias por estar aquí en la cama musical muy gracias, muchas gracias por aceptarnos y finalmente con los miembros del miembros bueno dónde está la chica que quería hacer yo a ver, tú quién le quería robar cámara a la reina la próxima te pones el vestido Si quieres hacer chat, te vienes aquí con las numeritas Para tener que ver